Argentina, la tierra del tango, del mate, del fútbol, de Maradona. En este viaje veremos calles de colores, cactus gigantes, desprendimientos de glaciares y un país increíble donde chocan los climas tropicales del norte con el frío y el hielo del sur. Bienvenidos a Argentina. Comenzamos nuestro viaje por Buenos Aires, la ciudad de la furia. Ciudad que cuenta con más de 3 millones de personas. Una ciudad que nunca duerme con actividades las 24 horas del día. Nuestra primera parada es Caminito, un lugar histórico que llama la atención por sus casas de colores, su gente alegre y todo el arte que se puede ver en sus calles como murales y esculturas. Que te harán sentir como si estuvieras deambulando por un museo. Soy Brune Comas y aquí estamos en La Boca, Buenos Aires. En el medio de Caminito, una calle turística y colorante. Y si el paseo te abre el apetito, siempre puedes pararte a comer y disfrutar de la calle. Y si el paseo te abre el apetito, siempre puedes pararte a comer y disfrutar de la calle. Estar de tango en vivo. Una experiencia realmente única. ¿Todo quiere probar? Sí. Acá se supone la cherva. Y así ponemos el agua caliente. Hablar de Argentina es hablar de mate, una bebida caliente a base de una hierba que contiene cafeína. Se toma con amigos o familia siempre para compartir. Ahora estamos terminando esta calle y se termina en la ruta. Vamos a mostrarles también la briga que conecta esta parte de la ciudad a la casa. Caminito está ubicado en el barrio de La Boca. Además de tener un importante puerto para la ciudad, aquí podemos encontrar el estadio de fútbol de La Bombonera. El estadio que vio a crecer a una de las leyendas del fútbol más importantes. ¿Os imagináis de quién hablo? Del inigualable Diego Maradona. Buenos Aires es una ciudad que nunca duerme. Ya que a cualquier hora podemos ir al teatro, ir a fiestas y a conciertos de todo tipo. Por supuesto, incluyendo el tango, que nació justamente aquí, en las calles de los barrios porteños, como música popular. Si venís hasta aquí, os recomendamos encarecidamente ver un espectáculo de tango en vivo, dado que es realmente algo increíble y que merece la pena. ¡Gracias! ¡Gracias! No podíamos venir a Argentina sin conocer la majestuosa Patagonia, al sur del continente. Así que tomamos un vuelo a la pequeña ciudad llamada El Calafate. Un lugar donde podemos ver paisajes increíbles con una fauna y flora únicas, que nos dejaron boquiabiertos. Aunque parezca increíble, hace unos 200 millones de años, todo esto estaba sumergido en el fondo del mar. Y hace más de 80 millones de años, el clima, la flora y la fauna era tropical. Pero resulta que hubo un cataclismo brutal que elevó la cordillera de los Andes. Y todo lo que vemos pasó a ser una zona más fría, con su característico clima austral. Luego pasamos por el Museo Francisco Pascasio Moreno, el famoso botánico que dio nombre al glaciar Perito Moreno. En este museo pudimos conocer un poco sobre sus logros científicos y descubrimientos arqueológicos. Pero es que además, sus dotes de negociador fueron imprescindibles para el trazado definitivo de la frontera entre Argentina y Chile, defendiendo siempre los intereses de Argentina. Camino al lago argentino, pudimos ver en la vía animales salvajes como caballos, vacas, guanacos, cóndores... E incluso vimos halcones alimentándose de conejos y zorros en la vía. Una vez en el lago, pudimos apreciar la calma y tranquilidad del lugar, con el agua congelada y flamingos habitando la zona, pescando tan tranquilos como si el agua estuviera tibia. Simplemente sorprendente. Desde el lago, se puede coger un barco que te lleva al glaciar Perito Moreno. Vamos a navegar 10 minutos nada más por aquí, por el brazo rico, hasta llegar al frente de la cara sur del glaciar Perito Moreno. Que se va viendo poco a poco, hasta que de repente te encuentras en frente de una pared de hielo indescriptible, de un color azul claro y llena de grietas y túneles casi inhóspitos. Ahora estamos acá en el mirador del glaciar Perito Moreno. La altura de este glaciar 70 metros. La cara norte de este glaciar tenía 2 kilómetros y 400 metros más o menos. El glaciar está en recesión y dicen que es bastante común ver desprendimientos. Nosotros pudimos ser testigos de uno, pero por desgracia no pudimos llegar a filmarlo a tiempo. Esta es la parte norte del glaciar y esta es la parte sur. Este glaciar tiene 30 kilómetros de largo y 5 a 8 kilómetros de ancho. En esta época del año, en invierno, se puede caminar sobre el glaciar con mucho cuidado, utilizando equipamiento adecuado y siguiendo las indicaciones de los guías locales para poder tener una experiencia segura y apreciar el paisaje tan increíble que hay aquí. Ahí, pasos cortos, puntas abiertas y clavo de trampón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hacía muchos inviernos que no caía tanta nieve como está cayendo ahora, incluso en Calafate. Lo que se encuentra aquí se debe cuando la nieve o el glaciar se derrite, fluye mucha agua y el agua empieza a erosionar. Y lo que podemos ver en la pared, diferentes estratos se deben a la acumulación de nieve en la zona superior por estaciones y puntualmente esto es glaciar con una textura completamente diferente a lo que podemos ver aquí atrás, que es el glaciar cuando se derrite, se forman lagunas y luego las lagunas estas solidifican durante la noche a bajas temperaturas y bueno, dos orígenes diferentes. La gente puede tomar agua pura de glaciar o incluso, no os lo perdáis, whisky con hielo también sacado del mismo glaciar. Esto le da un sabor único y es una experiencia muy recomendada para todos los viajeros que visiten el lugar. Regresando del glaciar teníamos mucha hambre y paramos para comer por la finca de Esteban Echevarría, un amable señor quien fundó junto a su primo Mario un pequeño museo sobre la cultura tehuelche y que nos contó historias increíbles de cómo su abuelo habitó estas tierras y nos preparó un delicioso cordero patagónico, criado aquí en estas fincas, en su hábitat natural. Eres de una mamá, así que este lo recuperé hoy y le estoy dando leche. Uy, ¿viste? Uy, quiero salir me parece. Mi abuelo vino acá en 1901 y en 1925 hizo la primera construcción donde está ese pequeño cuadrado de cemento y en 1939 el glaciar choca con la montaña por primera vez y el lago empieza a subir. Levanta 23 metros de altura, llega hasta el alambrado acá. Acá en la foto vemos a mi papá yendo a desarmar la casa y acá está mi abuela con la casa ya desarmada, parada en el agua. Lo que es interesante es que cuando mi abuelo hizo la casa habían árboles, árboles centenarios. Eso significa que nunca había cerrado el glaciar porque el lago cuando se embalsó arrancó todos los árboles y los trajo hacia la orilla acá. Empezó en 1939 por primera vez. Se repetía cada cuatro años el cierre y la ruptura del glaciar. Cuando el lago llega hasta acá arriba descubrimos una antigua costa marcada por campamentos de indio. En un periodo anterior los indios acampaban cuando se retiraba el lago para quemar la madera que el lago había dejado. En este periodo la quemamos nosotros, la consumimos nosotros. Esto significa que el calentamiento global que estamos viviendo es un ciclo natural. No lo produce el hombre moderno. Está marcado exactamente en la tierra. La contaminación es mala pero es una cosa y el calentamiento global es otra. Los científicos hoy dicen, habrás escuchado, que si se derriten todos los hielos del planeta el mar subiría a tres o cuatro metros. Está marcado. Ya pasó. Sí, exactamente. Con las piedras recolectadas, cuchillos, puntas de flecha, boleadoras, armamos un museo. Invitamos a una familia tehuelche y ellos expusieron sobre su familia y recolectamos todo lo que se recolectó acá. Está expuesto en el museo. Me pareció muy interesante su conclusión de que el cambio climático no es real. ¿Y vosotros qué pensáis? Escribidlo en los comentarios. Ahora los voy a invitar a comer, está la mesa servida, van a comer cordero. También hago algunos chacinados y ahora van a poder degustar salamines de cerdo y vaca y jamón de oveja. Y es que no hay nada como una buena comida, ver los animales y escuchar sus historias tomando un poco de vino caliente. Nuestro siguiente destino es el pueblo El Chaltén. Y en el camino encontramos en el medio del paisaje patagónico a un señor de la comunidad aborigen mapuche que vive aquí solo desde hace más de 20 años. Su nombre es Ramón Epulev y nos habla un poco de cómo es la vida aquí. Imagínese, soy parte de la naturaleza acá, entonces me siento feliz. Y para algunos es un desierto, claro, pero para uno que necesita de un destino. Para mí, bueno, vivo libre, ¿no? Soledad, pero una cosa, no hay nada que hacer. ¿Cómo se llama tu caballo? Se llama Atunkelen. Ese es un hombre mapuche. Yo soy mapuche. Ramón nos contaba que su abuelo era cacique y su padre también. Y ahora es él quien representa su comunidad. A ver, viejo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Está desconfiado, ¿ves? No es manso, manso es. Pero como está acostumbrado conmigo. Y toda mi vida ha sido el asunto de caballo. O sea que mi oficio fue domador o manzador de caballo. ¿Este caballo le gusta manzanas? Sí, una vez que se aguantan, comen cualquier cosa. Hola. No, no. Quieto, quieto. Mira al frente, mira al frente. Allá no están en forma. Al salir de allí, tuvimos la suerte de ver un zorro en uno de los miradores del lago. En el vídeo no se ve bien, pero había un viento muy fuerte. Fijaos bien en la cara del zorro que está aplastada por el viento. El Chaltén es un lugar acogedor, que lamentablemente no pudimos apreciar muy bien debido al clima lluvioso. Cuenta con una de las montañas más visitadas, llamada Monte Fitzroy o Cerro El Chaltén. Este cerro ha visto pasar muchísimos escaladores, ya que presenta un gran desafío por su forma empinada, paredes con lajas grandes y un clima inclemente e impredecible. No pudimos ver muy bien el cerro, porque para hacer la ruta tiene que haber buen clima, pero pudimos entrar al museo, en el que se exhibe didácticamente escaladores e instrumentos que fueron usados para subir la montaña en los años 50, así como también las rutas que abrieron distintos grupos de escaladores y permanecen establecidas para quienes deseen tomar el desafío de conquistar esta peligrosísima montaña. Y hasta aquí llega la primera parte de nuestro recorrido por Argentina. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor deja un like y suscríbete, porque en la siguiente parte estaremos recorriendo el norte de Argentina, con lugares como Salta y las Cataratas de Iguazú, entre otros destinos pintorescos e interesantes. Adiós viajeros y viajeras del mundo.